Bueno, hasta acá venimos con Fuerza Natural. Está viniendo divinamente. Nos salimos de guión apenas. Un tema de Bocanada. Tu voz es el mensaje. Me pide que le hable. Me pide que le hable. Pero puede que sea tarde. Para cuando me escuches. Chávez. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.